¡Ey modo gente que estáis! Soy MisterCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el día de hoy gente os traigo un reto extremo donde vais a flipar como gano esta partida Como ya sabéis en los retos extremos básicamente vosotros veis el juego igual que lo veo yo mientras lo juego Así que literalmente lo que veréis en este vídeo con vuestros propios ojos es lo que veía yo mientras estaba jugando ¡No se ve el mapa! Como veréis no se ve prácticamente nada del juego O sea me parece una locura poder ganar una partida de esta forma se ve todo absolutamente blanco La verdad es que parece literalmente lo que vería Mbappé si fuese al Real Madrid el primer día Básicamente todo blanco Y nada gente espero que os guste mucho el vídeo y dejar un like que sale de mucho Suscribiros al canal y si queréis más retos extremos ponedlos por los comentarios Dejar un like gente nos vemos en la próxima ¡Chao chao! ¡Adiós! Buena prueba la verdad Hostia Está guapa ¿no? Está guapa la prueba la verdad Ok Bueno está bien la prueba Mola A mi me gusta la verdad Nos parece super guapa la prueba Vale A mi la verdad es que me encanta Esto por aquí Perfecto Nos subimos al palo este Ok Voy a seguir a estos La clave La clave es seguir a estos Vale Vamos terceros Perfecto ¿Qué hace yendo al otro lado? Vaya random Vale 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 Pues ya estaría Perfecto Vale Estamos 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 GG No sé No sé ni qué prueba es ¿Qué prueba es? No lo sé Ah vale Es tundra Ok Vale bien 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 Me encanta que hayan falgays que se vean blancos Que no se ven en la pantalla Mierda El color rojo se ve negro Porque los Esos son tomates Esos son tomates Eso Vale Me gusta Entonces en el En el machacobotones Se verá solamente blanco el amarillo Los botones rojos se verán negros ¿Sabes? Nice 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 No veo donde termina esto La verdad Vale Esto Joder Me cago en todo Dejadme de chocarme Vale Esto por aquí Esto por aquí Por el lado Seguimos por aquí arriba Perfecto No sé qué obstáculo hay Así que me tiro Eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dado tan mal? Joder Vale Bien Lo tenemos Vale Buena Buena partida No me jodas Tío Pero si no se ven Los rinocerontes ¿Qué quieres que esquive? Tío Pero si no se ve nada Ah bueno Sí que se ven ¿Eh? Un poco Sí, 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 sí Se le ven las sombras Los rinocerontes Vale Uf Pero se ven muy poco Es un poco mierda Buah No se ve casi nada Tío Uf Creo que he celebrado Antes de lo previsto Madre mía No se ve una mierda Madre de Dios ¿Puedes dejar de... Joder Vale, ahí viene otro Ok Hay que pasar rápido Esta ronda Hay que pasar esta ronda Rápido Como sé 29 Pasamos esto Ah, que hay una rueda en medio No me habían enterado Tío No me habían enterado Que había rueda en medio Cuidado Vale Ok 10 segundos Déjame Vale Se puede Lo tenemos ¡Vamos! ¡Bien! Ahora veremos Que no toques a gole Ni hielo fino Please Please, please Joder Otra vez Tío Hostia puta Tío Qué pesadilla Tío Otra vez Hielo fino Dime qué gravedad Tío Dime qué gravedad Por favor ¡Hay gravedad! Vale Si pongo la cámara No, es que no A ver Si miro hacia allá No se ve Si miro hacia allá Se ve No entiendo Es depende de De hacia dónde Mire, tío Qué raro, ¿no? Vale Pues voy a jugar así Tengo que mirar Mirándose ya, ¿vale? Así lo veo, ¿eh? Bueno, no veo El fondo No veo Las baldosas Que están más abajo No las veo Eso es lo malo Pero bueno A ver A ver qué podemos hacer Vale A ver Así inclinado Puedo ver los bordes De las plataformas Que quedan ¿Sabes? Si estoy full inclinado Así Con la cámara Inclinado Si me pongo recto Bueno, se ve Se ve mucho menos Tengo que ponerme La cámara así La cámara recta Vamos a ver Si podemos Lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo La verdad es que Bastante, bastante difícil Joder Cuánta gente aquí De repente Vale No veo nada Es que No sé por qué Solo se ve bien Mirando ¿Gano? ¿Gano? ¡He ganado! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ganamos! La Bueno, el cuarto reto De De efectos visuales De estos de Fall Guys Eh Pues GG Let's go No tengo que creer Que haya ganado En lleno fino ¿Sabes? Ay, Dios mío Bueno, siguen Otro reto más